¿Puso orden en el transporte? Pues yo no sé si se puso orden o no, pero... Los cuartos del amor se cancelaron. Habían cuartos del amor allí. Están exigiéndole al director del transporte que le diga, ay, ¿dónde está ese cuarto del amor? O como dicen los muchachos, usted dijo que había un motel aquí. Y si, ya quitaron las cortinas y las dejaron en oficina. Es que se lo ponían en la cortinita. Bueno, aquí está con nosotros Giovanni Dubón, quien es el director general del transporte. Primero, Giovanni, ya puso orden ahí. Ya tiene todo un... Una investigación, ya tiene todo lo que se debe hacer en transporte para que no sigan afectando los intereses de los usuarios y que no se aprovechen algunos transportistas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rómulo y Cristóbal. Gusto saludarlos. Mire, nosotros estamos trabajando para que se hagan las cosas como se deben de hacer aquí en la dirección de transporte. Tenemos tareas agotadoras diarias de arriba de 12 horas. Pasamos muchas reuniones en las cuales somos convocados. Hay gente que nos dice que nunca habían podido entrar a una reunión con un director. En fin, estamos conociendo todos los problemas del transporte. Y entonces, nos hemos empapado algo. Pero hubo un plazo, Giovanni, de que iba a haber un inventario de lo que sucedía en transporte. ¿Ya lo tiene? Sí tenemos un diagnóstico y tenemos también algunas acciones concretas. Sin embargo, Rómulo, yo le quiero pedir a usted que me dé ese chance porque es el señor presidente quien lo va a tener que anunciar. Ah, el presidente ya lo tiene en su poder, entonces. Sí, ya lo tiene el presidente. Correcto, correcto. Pero va por buen, va hacia donde el pueblo quiere. Claro que sí, Rómulo. Claro que sí. Mire, ahí tengo problemas porque el presidente ha dicho no al aumento. Y el señor ministro también, el ingeniero Roberto Ordóñez. No hay ambiente para hacer algún aumento y es lastimosamente lo que algunos de los transportistas pues pasan exigiendo. Sí, ¿y usted siente que lo están amenazando, que lo están presionando mucho? Ah, no, es que es una presión constante, Rómulo. Es lo único que en vez de decirme buenos días me dicen y el aumento. Y el aumento. Giovanni, y yo quiero preguntarle ¿cuántos cuartos del amor estaban ahí listos en esa institución? Y es cierto que había eso ahí usted como motel. No, eso no fue así la situación. Solo quiero decirle que había, nos habían dicho de una pareja que siempre les gustaba de encerrarse después de horas laborables. Un día vinieron y avisaron ya eran a cinco y algo y se fue a tocar la oficina donde obviamente abrieron no inmediatamente y después alejaron que estaban haciendo algún tipo de trabajo. Se les llamó la atención, ¿verdad? Esto era una pareja de empleados allá pues obviamente desde que se les llamó la atención no lo han vuelto a hacer. Salían despeinados, salían con los ojos llorosos. ¿Cómo salían? La verdad que yo no fui el que estuve ahí. ¿Y quitó las cortinas porque ahí se escondían? Bueno, toda cuestión que separara la ventana del interior fue separado en esa oficina y varios de aquí se han querido hacer ofendidos pero cuando platicamos en forma personal dicen que ellos sí sabían de las situaciones y tal vez de otra gente. ¿Y dónde está la cama, Giovanni? ¿Qué tipo de cama usaban? No era cama ni nada. Ah, no había cama. Las almohadas y todas esas cosas las sábanas No, 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 no era no sé cómo hacían ¿Era así como escondida la cosa? Sí ¿Era un escondite como decía la abuelita? Era un escondite Sí La verdad, Romulo que esa situación pues me ha llevado a algo penoso No, pero ya se le puso fin a eso, ¿verdad? Sí No, claro eso ya está ya se le puso Ahora una pregunta, Giovanni ¿Y corrió a esos dos que llegaban ahí o siguen ahí? No, es que no en la ley no establece algo así para correrlos por algo donde no los agarramos infragantes Ajá ¿Y los gimnasios que habían allí? Recuerde que para para hacer esas cosas usted tiene que tener un notario que dé fe de que hay o pasar una fibra en medio de los dos seres para poder comprobar que hay algo Es decir, que se la ha visto en aprieto usted porque si esos sindicalistas le están pidiendo pruebas ¿No puede? Mire, ellos yo no sé realmente y eso es lo que a veces se hace quedar mal a estas organizaciones si ellos bien saben que son cosas que ocurren y si quieren decir ellos que no quiere decir que de repente son ellos los que Se hacen los locos o los papos ellos Claro, si esas son situaciones que muchos de los empleados de aquí nos han dicho que se daban Entonces nosotros Rómulo lo que estamos pretendiendo hacer es un gobierno de seriedad aquí el presidente nos ha pedido que seamos serios que nos dediquemos a trabajar y el ministro Ordóñez que es una persona muy serio también y si usted se fija hasta el parqueo ya hay orden aquí ahora en la INSEP ¿Verdad? Y imagínese que aquí usted entraba y encontraba gente que vendía colitas dentro de la institución ¿Verdad? Churros confites collares pulseras ¿Verdad? Un montón de cosas hasta peluches vendían aquí Perfecto Ahora ya hay un orden ya se mira aquí ya el parqueo ya está desarrollado Bueno Ivani gracias por aceptar esta comunicación esperemos que el presidente de la república anuncie qué es lo que han encontrado entonces ahí en transporte